La Asociación de Usuarios de Servicios Financieros, ASUFIN, ha alertado de que el verano es junto con las navidades cuando más tarjetas de este tipo se contratan. Un medio de pago que tiene grandes riesgos. Casi la mitad de las reclamaciones recibidas el año pasado por el Banco de España fue por los elevados intereses de estas tarjetas. Patricia Suárez es la presidenta de ASUFIN. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, a estas alturas, que no lo sepa, que tome nota. ¿Qué es una tarjeta Revolving? Pues mira, es una tarjeta que nos ofrecen la mayoría de las empresas de manera gratuita en los aeropuertos, en los centros comerciales, en las estaciones de tren, y que nos dicen que no tiene ningún coste para nosotros, sobre todo el primer año, porque el segundo año suele tener alguna comisión. Esta tarjeta, si nosotros compramos y pagamos a fin de mes, no tiene mayor problema. Es una tarjeta normal, por decirlo de alguna manera. El problema es cuando financiamos la compra, cuando decidimos que en lugar de pagarlo ahora lo vamos a pagar en 10, 12, 15 meses, lo que sea. Ahí es donde empiezan los problemas, porque nos entra mucho por los ojos una cuota muy pequeña. Normalmente son tarjetas que permiten amortizar muy poco capital, y eso significa que vas a estar pagando durante mucho tiempo muchos intereses. Y ahí está la trampa. Se hace una bola de nieve y se termina pagando. Nosotros hemos hecho cálculos, pues por ejemplo, por 1.000 euros, al cabo de tres años, has pagado esos 1.000 euros que debías y 1.000 euros más de intereses, lo cual es una barbaridad. Es el doble justo de lo que tendrías que haber pagado por el bien que has adquirido. Exactamente. Es normal que en un crédito uno lo que devuelve son el dinero que te han prestado y unos intereses. Pero claro, todo tiene un límite. Y en lo que están diciendo los juzgados, que precisamente ahora lo decías, son dos cosas. La primera es que hay una falta de transparencia en la contratación, porque no nos hablan de estos riesgos. Solamente nos ponen por delante todas las ventajas y lo fácil que es, porque una vez que tienes una tarjeta, y por eso además en verano y en navidades, que es cuando más sueltos estamos y más ganas tenemos de gastar, hacemos uso de ellas, no tienes que ir al banco a pedir el préstamo. Simplemente tiras de tarjeta. Y eso hace que al final termines pagándolo muy caro. Oye, ¿este tipo de tarjetas me las puede ofrecer el banco o también me pueden llegar a través de empresas? Llegan a través de las dos vías. Las puedes tener a través del banco, también las hay de algunas, hay hasta de gasolineras, de energéticas, de supermercados, las hay. Incluso estas para mí son las más peligrosas, porque son las que te hablan de que si gastas con esta tarjeta, tienes puntos de fidelización. Y como digo, está muy bien todo eso siempre y cuando pagues a final de mes. Pero cuando vas a coger, pues yo que sé, un electrodoméstico o un gasto más grande y decides que lo quieres pagar en cómodas cuotas, ahí se te han olvidado ya las condiciones que te dijeron cuando firmaste. Porque a lo mejor ya han pasado seis meses o un año incluso. Y no eres consciente de lo caro que te va a salir. Sí, claro. Entonces, ¿dónde está exactamente la trampa de esa tarjeta Revolving? ¿Dónde está el atractivo para tener enganchado al consumidor? ¿Esas cuotas pequeñitas a lo mejor que se establecen en el primer año o los primeros meses? No, no, esa es la clave. Las tarjetas Revolving, sobre todo, lo que permiten son cuotas muy pequeñas. Y eso, normalmente cuando uno va a pedir un préstamo para un coche, para una reforma de una casa, lo que te pregunta el banco habitualmente es en cuánto tiempo lo quieres pagar. Si lo pagas en un año, es esta cuota. Si lo pagas en cinco años, es esta otra cuota. Y ahí tú lo ves con claridad. Pero en las tarjetas Revolving, normalmente, y para nosotros es una mala traxis y lo hemos denunciado en numerosas ocasiones, no te preguntan en cuánto tiempo lo quieres pagar, sino cuánto quieres pagar al mes. Y normalmente la gente dice, ah, pues 50 euros o 100 euros, que esto no me va a costar tanto trabajo. Y eso, dependiendo de la cantidad que estás pidiendo, es una trampa. Porque estás amortizando, en muchos casos hemos visto el 2%, el 4% y el resto son intereses. Estamos hablando de que una cuota, a lo mejor, de 100 euros, estés pagando 4 euros o 5 euros de capital y 95 son intereses. Qué barbaridad. Sí, 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 es una diferencia abismal. Oye, pero ¿hay regulación que proteja al consumidor? Sí, afortunadamente ya el año pasado, y nosotros hicimos además nuestras anotaciones a esta nueva ley de transparencia de la contratación de las tarjetas Revolving, se aprobó esta normativa. Y a partir de ahí sí que se obliga a toda la entidad de crédito que ofrezca este tipo de tarjetas a dar una información no solamente antes, sino durante el préstamo. Y una de las cosas a las que se les obliga es que cada mes, cuando tú recibas, pues vía e-mail o en el panel de usuario, como quiera que sea, lo que estás pagando, también se te haga una simulación de en cuánto tiempo estarías terminando de pagar. Y cuánto te ahorrarías si en lugar de pagar una cuota, por ejemplo, de 50, la pagases de 80, porque tardarías menos tiempo y te ahorrarías intereses. Es una manera de que también los consumidores sean conscientes de cuánto dinero nos cuesta, porque tampoco hay que demonizar el crédito. Gracias al crédito podemos comprarnos muchas cosas. Lo que tenemos que aprender como consumidores es, según lo que necesitemos, qué tipo de crédito es el que nos va a salir más rentable, más barato, mejor para nuestras necesidades. Pues ahí quedan los consejos. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna. Muchísimas gracias a todos vosotros y sobre todo que recuerden nuestros oyentes que si tienen una tarjeta Revolving y han caído en esa trampa, se puede reclamar. Nosotros estamos reclamando muchísimas y se ganan todos los días en los tribunales. Pues ahí queda dicho. Muchas gracias, Patricia. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós.